Ya los estaba yo esperando con la cámara lista, y este es el audio que capté de un malandrín bastante mugrosito, muy chafón, que me dice, oiga lo que pasa... Bueno, ahí les va, escuchen. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Pues yo estoy muy contento aquí en este miércoles amarillo de tecnología. Platícame qué fue lo que pasó, por favor, con el WhatsApp del señor gobernador. Bueno, estaba yo muy contento el día de hoy, levantándome muy temprano, y a las 5.29 de la mañana me manda un mensaje. Yo dije, es el gobernador, me va, está mandando mensaje. Me dice, hola, buenos días, un cordial saludo, José. José, antes que nada, y esperando no molestar por la hora, necesito pedirte un favor muy personal. ¿Puedo contar contigo a confianza? Me dice. Yo le digo, adelante, dígame. Buenos días, señor gobernador. Me dice, muchas gracias, de verdad te lo sabré agradecer. Estoy de salida a una reunión con personas importantes del gobierno federal. Y me urge realizar un pago médico importante, pero mi banca no me permite realizar un movimiento más hasta mañana, después de las 12 del mediodía. Quisiera ver si tú puedes ayudarme con ese favor personal. Yo dije, no, ya no es el gobernador. Que el gobernador esté pidiendo dinero por un tema personal. Médico. Médico y que tenga bloqueada el tema bancario, teniendo a un secretario de finanzas. Y un secretario de salud. O sea, sí, es totalmente ilógico. Un secretario de salud. Es totalmente ilógico. Ilógico, ilógico. Y ya dije, bueno, no es el gobernador. Yo le pregunté, pues, ¿cuánto necesita? Yo ya metiéndome al juego del hackeo. Porque dije, este es un hacker, este es un delincuente. Y me dice, es poco. Es poco, me dice el delincuente. En realidad son 48,720 pesos. A las 9 de la mañana, mando a que te los pongan con algo gratificante por la molestia y la hora. Y le digo yo, pues, ¿a qué cuenta se lo deposito? Y me dice, dame un minuto para mandarte los datos y me manda la cuenta. Con el número 1547302467. Con la doctora Lizette Alejandra García Cárdenas. Con el concepto de pago medicina RRM. Y me manda el mail de la doctora Lizette Alejandra García. No sé para qué me lo manda. Y nos dice, lo que me puedas facilitar de momento será de bastante ayuda. Habrá que googlear el nombre de esa persona. Bueno, primero para saber quién es. Ahorita, llegando yo a las 9 que habrá en el banco, voy a ir y voy a apostarle 20 pesos en ventanilla. Le vas a depositar 20 pesos. Sí, y ahí te sale el nombre completo de quién es. Esos 20 pesos y luego se los facturó al gobierno del estado. Entonces, de entrada, pues con eso vamos a saber el nombre auténtico y original, el nombre de quién está la cuenta. Pero no nos garantiza nada porque la mayoría de las cuentas en las que se reciben este tipo de, este dinero de estas extorsiones, es de cuentas que se abrieron con documentos que obtienen a través del robo de identidad, a través de supuestas ofertas de trabajo en Facebook y en redes sociales y en todo lo que ya hemos hablado aquí muchas veces. Aquí lo preocupante son dos cosas. Una, lograron hackear el WhatsApp del gobernador y lograron tener acceso a sus contactos porque saben que te llamas José y a cuántas personas no se los mandaron y cuántas gente. Uy, es mi oportunidad de hacerle un favor al gobernador. Cayeron varios. Bueno, no sé, espero que no, pero creo que pudieron haber caído varios. Ahora, ¿por qué volvieron a hackear al gobernador? ¿Cómo? Pues es que, ¿por qué? Porque seguramente no tenía activada la verificación en dos pasos o no tenía desactivado el buzón de voz o lo seguía teniendo con el código de seguridad por default, que son cuatro códigos solamente de cuatro dígitos, los que hay para todo el mundo, que no los voy a decir al aire porque pues no está bien. Pero esa es la razón por la que lo hackearon. Este, y pues ni modo, afortunadamente tú no caíste, ya estamos dando aviso a la ciudadanía de que no es cierto. El gobernador me imagino que ya tomó las medidas pertinentes y de todas maneras, aunque ya he tenido la oportunidad de saludarlo aquí personalmente, le voy a repetir mi WhatsApp por si necesita de los servicios de alguien que le pueda ayudar a minimizar estos riesgos, pues ahí les va, es 6677967719, no sé si ya tenga mi contacto, mi nombre sí lo tiene, me llamo Juan de Ávila. Y, aparte de esta nota que estamos hablando ahorita, una nota anterior estaba Estela García. Sí, con el tema de los fraudes bancarias. Nada más, lo del gobernador fue en Telegram, no fue en WhatsApp. Es que es lo mismo. Es lo mismo. Es que la mecánica funciona igual. Sí, la verificación de los dos pasos es lo mismo. Es lo mismo en Telegram y en WhatsApp. Entonces, ¿por qué el modo de jacquero es el mismo? Porque las aplicaciones son iguales al final del día. Lo que hace a Telegram un poquito más seguro es que los servidores de Telegram no están en Estados Unidos. Entonces, es más difícil obtener la información o los screens de esos mensajes. Sí. Ojo a todo el que le anda haciendo al malandrín y que cree que su WhatsApp es inhaqueable e impenetrable. En las sábanas, así se llaman, en las sábanas de la fiscalía, que cualquier fiscalía tiene acceso, sale hasta la foto del contacto. Entonces, la mejor manera de comunicarse sin ser intervenido es en persona y a veces, ¿no? Porque luego el otro a lo mejor va con el chisme, entonces pues hasta ahí llegamos. Entonces, ahí les va. Este, volviendo al tema ahora de las estafas de los bancos. O sea, ayer yo estaba en la oficina. Así, igual que tú como en la mañana, yo estaba muy contento. Trabaje, que trabaje. Y me llega un mensaje de texto, un SMS, no un WhatsApp. Y dice, del número 55 17 17 99 52. Que dice, compra exitosa por 8 mil pesos. Responda, 0, 1 sí, 0, 2 no. Y venía el número de autorización en forma de link. Nunca le den click a ningún link. Pero dije, ay, esto me huele a estafa. Pero, pues, es una buena oportunidad para grabar algo. Entonces, le respondí con el teclado numérico, 0, 2, y lo envié. A los 10 minutos me llamaron. Esta vez me llamaron de un 55 66 96 42 80. Pero ya los estaba yo esperando con la cámara lista. Y este es el audio que capté de un malandrín bastante mugrosito, muy chafón. A ver. Este, que me dice, oiga lo que pasa. Bueno, ahí les va, escuchen. Te escucho bien, se te cortó. Ok, muy comunico del Centro de Prevención y Monitorio de City Manamés. Mi nombre es César de Anda. Ah, ok. Sí, es correcto. ¿De cuánto es el cargo? De 8 mil pesos, señor. Ah, sí. ¿Y de qué es, eh? Supuestamente es de un pago de mercado pago. Ah. Intentaron hacer ese pago en la Ciudad de México. No, ok, ok, ok. Bueno, total. Un de mercado pago. Según él. Pero entonces me dice, oiga, usted entró a su banca en línea, desde su teléfono. Le dije que no, que no, que no había entrado en las últimas 24 horas. Me dice, es que registramos, se registró en el sistema un intento de acceso desde un iPhone X en Guanajuato. No, no fui yo. Bueno, me dijo, vamos a desvincular este teléfono iPhone X para que ya no tenga acceso a su cuenta y vamos a vincular otro. Entonces, ya ahí me iba a empezar a dar las instrucciones para... Que tú le dieras todos los datos. Claro, para vincular un teléfono que ellos tenían ahí. Pero, pues, ahí, entonces yo le decía, pero ¿cómo? Y al botón verde, ¿y a cuál botón verde? Hasta que ya, de plano, lo desesperaste. Y me dijo, bueno, señor, usted es tonto que mande. Y bueno, este, se enfadó, me colgó y ni modo, hasta ahí llegó el video. El hecho es que tenemos que estar bien alertas porque, pues, los rateros mugrosos, ahí andan. Están súper a la orden del día. Cada vez son más sofisticados, cada vez son... Hacen su... Pues, mejoran, van evolucionando un poquito en su nivel de chamba. ¿Qué es lo que le recomendamos a las personas para que no les pase esto? Número uno, verificación en dos pasos. Número dos, desactiven la clave de acceso del buzón de voz. Que es la pobre faul. ¿Por qué es esto? Ya lo habíamos dicho, pero lo vamos a repetir. A mí me hackearon por ahí. Por ahí me hackearon a mí. O sea, a ver, vamos a volverlo a repetir para que... En WhatsApp, si tú tienes, este... Tu buzón... Todo el mundo tenemos el buzón de voz activo porque nadie lo usamos. Entonces, el malandrín, a la hora de que quiere hackearte tu WhatsApp, en lugar de pedir el código por SMS, porque el teléfono lo tienes tú con el chip, pide una llamada telefónica. Entonces, te van a llamar a tu teléfono. Por lo regular, esto lo hacen entre 2 y 4 de la mañana que estás dormido. Sí. Tú no contestas. Se va a buzón. El teléfono manda buzón. Y la grabadora de WhatsApp, que no es inteligente, detecta que ya contestaron y dice, el número es 7, 9, 4, 2, 1, 8. Entonces, el malandrín entra al buzón de voz, pone uno de los códigos de default es 4 ceros. Solamente hay 4 códigos. Ya les dije uno para que entiendan más o menos cómo va la cosa. O sea, el malandrín marca tu buzón. Bienvenido a su buzón. Para entrar a su buzón, ponga su clave. Y todo el mundo le pone 0, 0, 0, 0. Entonces, entra. Tiene 4 mensajes. Va a recuperarlos. Presione 1. Ya le picas. Y ya te dice, un mensaje de voz nuevo. Y es el mensaje de WhatsApp diciendo, el código es bla, 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 bla. Y así es como logran obtener el código. Entonces, desactiven su buzón de voz. O si lo tienen activo, modifíquenle la clave de acceso. Ya no solo es la parte de la autenticación en dos pasos. Es esto también. Haciendo estas dos cosas, hasta el día de hoy, es prácticamente imposible que les puedan hackear su Telegram o su WhatsApp o su Signal. Que, les repito, los tres sistemas funcionan igual. Nada más los servidores están en diferentes lugares. Y, pues, hay que cuidarse mucho y mantenerse ciberseguros. Bueno, ¿de dónde iba a sacar yo 48 mil pesos? ¡Ah, pero José, pues de la bolsa del saco! No, por favor. ¿Qué me vio la cara el malandrín de qué? ¿Cómo le voy a depositar 48 mil pesos? Pues, ¡ah! ¿Qué es para ti? Y diciendo, oye, haciéndose pasar por el gobernador. ¡Qué barbaridad, eh! La pregunta sería, digo, y te agacho. Si me hubiera pedido 4 mil pesos, 3 mil pesos, 2 mil pesos y se los deposito, pero 48 mil. Acá lo interesante es que a lo mejor saben, yo creo que sí saben que es el WhatsApp del gobernador. Sí. Y aparte, pues, saben que cualquiera que esté en la lista de contactos del gobernador es capaz de prestarle 48 mil pesos. Si no los tiene, los consigue con tal de quedar bien. O sea, esa es otra. ¿De dónde voy a sacar 48 mil pesos? Ya te dije dónde hay. ¡Qué barbaridad! Y todavía me dice el mismo delincuente. Es poco. Es poco 48 mil pesos. Pues, es que si le pega 10 en la mañana y se gana mil millones de pesos antes de las 9 de la mañana, pues, sí es poco. Vamos a ver cuántas personas cayeron, eh. Espero, espero que ninguna. Y que les vaya bien y que al rato el gobernador no tenga que andar, que no le vayan a querer cobrar porque, pues, él no tendría por qué pagar. A ver, vamos a leer algunos mensajes que nos llegan. A ver, con todo respeto, timan a la gente, le sacan la información por ignorancia, pero el banco es el último que quiere que esto suceda a sus clientes. Se hacen incontrolables estrategias para evitar todo esto. Sin embargo, los malhechores también están al día con sus herramientas para fraudes. ¿Por qué la gente dice? Es que el banco tiene la culpa porque no me da seguridad. Pues, es que mira, hay un sistema que se llama Soyper y hay otro, no traigo el nombre ahorita, se me olvidó y lo vi apenas el miércoles pasado. Es un sistema que te permite engañar al identificador de llamadas. Entonces, yo te puedo marcar a ti y puedo hacer que en tu pantalla aparezca el número del banco. O sea, no se confíen. Ante cualquier llamada del banco, ustedes no den ningún dato. El banco no llama. El banco no llama y nunca les den el NIP, nunca les den los números de la tarjeta, nunca les den nada. Ante la duda, ante la duda, si te hackearon, si te clonaron la tarjeta, si lo que sea, tú dices, bueno, pues ni modo, qué lástima. Ve al banco, vale la pena ir a perder 15 minutos, media hora, una hora de tu tiempo, porque es más fácil eso que al rato meter el reclamo para que te regresen el dinero. Ojo, cuando es tarjeta de crédito es más fácil que te regresen el dinero. Pero cuando es tarjeta de débito no hay manera, no hay manera de que te lo regresen. Es bien difícil porque al banco el dinero de tu tarjeta de débito no le importa. Esa es la verdad. Les importa el crédito porque el dinero del crédito es de ellos y el débito es tuyo. Entonces, cualquier situación que tengan de duda, vayan al banco. Y esto se complica cada vez más. Los bancos están dejando de ser, no sé, sensibles o están dejando de pensar en la gran cantidad de adultos mayores que utilizan la banca. Lo quieren hacer todo muy digital. Mi mamá es hora que no, o sea, dice, ¿por qué no puedo ir a la ventanilla? Es más, mi mamá le tiene miedo al cajero que le depositas. Vancomer tiene unos cajeros que deposites el dinero. A mí se me hacen una maravilla. Mi mamá dice, ¿cómo lo? No, dice, se descompone. Y si me lo deposita mal. Mi mamá quiere ir a la ventanilla, le vale hacer fila, quiere su sellito y ella se regresa con su papelito y lo guarda. Y con la firma de la cajera. Casi, casi, casi se toma una céntrica con ella para atestiguar qué hizo su depósito. Entonces, están evolucionando a los sistemas digitales, a la banca móvil, a todo eso. Que a mí en lo particular se me hace una maravilla. Pero la mayoría de las personas, hay muchas personas que no saben usar la banca por internet. Y menos la banca telefónica. Entonces, otro consejo. No tengan, de preferencia no tengan instaladas las aplicaciones del banco en su celular. Porque, también lo hemos dicho aquí en estos micrófonos, te agarra ahorita un malandrín y te medio secuestra exprés y a través de su banca electrónica, pues, te puede traspasar el dinero a otra cuenta apócrifa. Entonces, aguas. Las cosas digitales son muy rápidas, son inmediatas. Acuérdate del caso que platicamos de esta señora que le cambiaron la tarjeta en un Banorte, en el Banorte de las Quintas. Y cuando la señora se dio cuenta habían pasado 2, 3, 5 minutos y ya tenía cargos por 49 mil pesos de una casa de apuestas. Entonces, como que los malandrines ya traen una compu con internet en el carro y en cuanto tienen la tarjeta, pues, ponen todos los números, hacen el cargo y ya te amolaron con esa lana. Entonces, cuiden mucho su dinero, cuiden mucho su identidad. Oye, Juan, nos están mandando muchísimos mensajes y vamos a leer algunos, pero tenemos que ir a un corte. Nos dicen, por ejemplo, aquí, yo hice compras en Culiacán, Hermosillo y Mexicali, en el banco, bueno, no las hice, en el banco me dijeron que se hizo con mi tarjeta y no había mucho que hacer. También nos comentan por acá, deberían de apoyarse, ¿cómo es posible que apenas, bueno, este es el tema de los medicamentos, nos dicen aquí, hola, buenos días, a mí un día me marcaron para decirme que había hecho una compra en línea inusual, ya que aparecía el envío a otra ciudad y que me marcaban para ver si era mío. Y les dije que no y me dijeron que me iban a pasar al área correspondiente para cancelar la compra, tardaron mucho y colgué y me metí a ver mis mensajes porque tengo activado que cualquier compra me mande mensaje. Y no tenía nada, me volvieron a marcar y me dijeron que si no hacía la cancelación en tres horas, se me iba a aplicar el pago y me pidieron el número de mi tarjeta y que entrara a mi banca. Y me pedían un número que venía, pero no entré a la banca y si le decía no quiere entrar o me aparece en el banco, después de un tiempo le dije que iría directamente al banco y colgué y busqué el número de Banamex para llamar y mi sorpresa fue que era el número del que me habían llamado. Fui al banco y me dijeron que me habían intentado extorsionar y mi respuesta fue ¿por qué me están hablando del número que está atrás de la tarjeta? ¿Con qué confianza puedo marcar atención a clientes? Sí, exactamente. Ahí te va un caso de miedo, ya sé que nos tenemos que ir por dos minutos. Este me consta de primera mano. Bueno, Lisette, mi esposa, fue y depositó al banco, no sé, diez mil pesos. A la media hora llegó a echar gasolina y quiso pagar con su tarjeta y no podía que porque no tenía fondos. Entonces dijo, pues qué raro. Se regresó al banco, te estoy hablando de todo esto en menos de dos horas. Se regresa al banco y les dice, oiga, este, mi cuenta no pude pagar en la gasolinera. Ah, es que no tiene dinero. ¿Cómo que no tiene dinero? Entonces levantaron la aclaración y se la rechazaron. Le dijeron, no, pues usted usó su tarjeta en Cartagena. A ver, le dije, está bien, te regalo los diez mil pesos, le dije al del banco. Si me dices cómo puedo llegar de Culiacán a Cartagena en quince segundos, o sea, ¿cómo? Pues no sé, no sé y no sé y no sé y de ahí no los hagamos. Tuvimos que ir a Conducef a hacer una serie de cosas y al final así como que dijeron, bueno, pues se los vamos a regresar, pero la verdad es que, o sea, al banco le vale. Era tarjeta de débil, claro. Al banco le vale. Cuídense mucho, ya me voy porque ya no estamos robando tiempo del noticiero. Muchas gracias. Les repito mi WhatsApp. Si tienen algún problema con la tecnología, me pueden mandar un mensaje 6677967719. Muchas gracias, José. Oye, Juan, yo creo que vamos a tener que analizar este tema. El viernes, ¿qué te parece? La gente dice. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Que era el viernes el tema de los fraudes bancarios. Perfecto. Gracias, Juan. Buenos días. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más aquí en los noticias. Quédese con nosotros. Vamos a ir a un corte comercial.